¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es mi Marco Tepe y nos encontramos con el cantante Marcelo Gámez desde Culiacán, México, aquí en los Estados Unidos, haciendo de promoción. Pues caballero, un gusto verlo, platíquenos el público que nos está mirando, ¿qué andamos haciendo por estos rumos? El gusto es mío, es mi compa Marquitos, el gusto es mío poder estar aquí con todos ustedes, uno a conocerte y saludarte y saludar a todo tu público. Y pues sí, ahorita andamos de promoción, estamos promocionando a Los Coroneles, es algo que grabamos, que grabé a dueto con mi compa Alfredo Ríos, el Commander, y la banda Los Coyonquis, entonces, bendito sea Dios, el video, ya pasamos las dos millones de vistas y en radio vamos muy bien, la gente lo ha aceptado muy bien, lo ha estado pidiendo mucho, entonces pues felices y contentos, por primera vez estamos haciendo promoción en los Estados Unidos y tenemos un tema en la radio. Claro que sí, bueno, platícanos un poquito de ello, ¿cómo fue, surgió la idea de hacer este dueto y más con el Commander, que es uno de los cantantes que ha estado muy fuerte? Claro, claro que sí, pues el dueto ese surgió, siempre me preguntan y es medio largo, lo que pasa que yo ese corrido, yo lo compuse hace como unos 12 años, entonces el Commander cuando empezó a cantar fue de los primeros temas que él grabó y de los primeros temas que a él le funcionaron, entonces hace unos días él me invitó a su casa a comer, a cenar, entonces fui y él tenía otros invitados y ya él me presentó, me presentó, ah, ¿saben qué? Les presento a mi compadre Marcelo de este, de hecho mi compadre canta muy bien y compone muy bien, dice, es más, dice, hay un corrido que se llama Los Coroneles, que gracias a ese corrido yo he comido mucho y sigo comiendo, pero toda la gente piensa que el corrido ese es mío, dice, pero no, el corrido ese es de mi compadre Marcelo, él fue el que lo compuso, dice, no es mío, entonces así pasó y como a la semana yo iba a grabar Conservando ZL en vivo y con la banda Los Coyonquis y me habla y me dice, oiga, ¿sabe qué? Yo lo grabé dos veces norteño, ¿por qué no lo grabamos a dueto y con la banda? Entonces así surgió, se lo agradezco mucho, la verdad estoy muy agradecido con él y gracias a Dios, vamos bien, vamos bien. Claro que sí, bueno, y como compositor, ¿qué otros artistas has tenido la dicha de que te graben tus canciones? Ah, bueno, pues Los Coroneles ha sido uno de los corridos en los últimos 10 años, ha sido uno de los corridos más cantados y más grabados, si va uno para los mariscos, los chirrines, como le decimos, lo cantan, si usted va a un baile, se sube la banda, lo canta, se sube el grupo norteño, lo canta, entonces es uno de los corridos más grabados y más cantados de los últimos 10 años, creo que me lo han grabado como unos 50 artistas, me lo grabó el Commander, el Potro de Sinaloa, creo que Los Nuevos Rebeldes, Jorge Santa Cruz, entonces, bueno, en fin, muchos artistas me lo han grabado, más de 50 grupos y artistas, entonces, pues bien feliz, bien contento y pues aquí andamos, Pledes. Así es, bueno, aparte del Commander, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, estuviste con él en su casa, ¿algún consejo que te haya dado él de esta difícil carrera? Sí, pues saben que sí, la verdad sí es difícil, ahorita gracias a Dios nos está yendo muy bien con el tema, pero hay mucha gente que no saben, que me miran o me escuchan por primera vez y dicen, bueno, pues, ¿y este de dónde salió? No, de hecho, yo empecé a cantar aquí en Los Ángeles, en el Parral y el Farallón del Lingüer, que era donde cantaba Chalino Sánchez, Don Lalo El Gallo Elizalde, entonces yo allí me crié porque mi papá también cantaba, mi papá le dice, no, pega, me dice el tigreso, entonces, allí fue donde yo empecé a cantar a los 8 años, entonces ya es algo que vengo haciendo, tengo más de 20 años cantando y no creas, Marcos, hace unos meses atrás que ya no hallaba ni qué hacer, dice, ay, o sea, me hace que ya voy a dejar la cantada por la paz y mi compa Comander siempre me dice, no, compa, iré, usted échale ganas, usted canta bien, yo sé que usted un día la va a hacer, pero usted déle, no le afloje, usted déle, sígale, sígale, entonces, pues, ese fue uno de los consejos que me dio, que le estuviera dando, que no le aflojara y, pues, qué bueno que le hice caso y aquí andamos, ahora sí, ya andamos dando lata por estos lados. Caballero, muchísimas gracias, que sigan los éxitos. No, muchísimas gracias a usted, mi compa Marcos Tapia, muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos a la orden, es la primera vez, espero que no sea la última y lo que se le ofrezca, aquí estamos y saludos para toda la gente que nos está viendo.